Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico The Last of Us 1. Aquí estamos con Eli en el condado de Jackson, porque si recordaréis acabamos de tener un desenlace realmente fatídico para nuestros coleguitas Henry y Sam, que ha sido realmente de poner los pelos de punta, macho, de verdad, a mí me ha dejado hecho polvo, tío, condado de Jackson. Pero en este mundo en el que vivimos, pues la cosa ha sido así de chunga. Así que, oye, vamos a lo primero a daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues os tengo que contar una cosa y es que he tenido que rejugar este episodio porque no sé qué le pasaba al Streamlabs y al final no me grabó el episodio, se quedó ahí como atrofiado a mitad camino y no me ha grabado el episodio. Vale, entonces esta parte ya la jugué hasta que llegamos a la central, con lo cual yo creo que vamos a ir un poco más rápido de lo normal. Aquí conseguimos un nuevo arma. El Diablo, nuevo arma. Vale, disparado en 1. Y seguiremos por el río, nos llevará a casa de Tommy. Venga. Vale. Pues vamos a seguir por el río y para seguir por el río tenemos que bajar por aquí. Vamos a ir a buscar... ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy, tú... ¿No estáis juntos? Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más. Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero, como siempre, Tommy acabó dejando. Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron No quiero volver a ver nunca tu puta cara. Joder. ¿Va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno. Con o sin su ayuda llegaremos hasta allí. Sigamos adelante. Vale, hemos encontrado otro libro suyo, Savage Starlight, Elemento extraño. Que dice el libro 5 Elemento extraño. La victoria de los viajeros fue absoluta y la rendición de los humanos incondicional. La carne de todos los hombres, mujeres, niños, supervivientes, fue reclamada como botín de guerra. ¿Por cuánto tiempo podrá escapar de Anela a su terrible persecución? Vale, pues tenemos aquí a este hombre en huesecillos, ya el pobre, que nos ha dejado este tibio. Bueno, este hombre o esta mujer, no se sabe. Y por aquí a orillas del río, pues no tenemos nada de nada. Así que vamos a continuar por debajo del puente. Continuamos hacia adelante porque aquí no se puede subir, evidentemente. Y continuamos. Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Central hidro qué? Eso, pues usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. Pues sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. Vale. ¿Cómo vamos a pasar? Vamos a investigar primero aquí. Mira qué guay. Uf, 50. Buenísimo, tío. Buenísimo. Eso lo tenemos lleno. ¿Podemos hacer algo más? Vamos a hacer el botiquín. Y vamos a hacer la daga. Ahí. Tenemos 60 píldoras. Vamos a ver si podemos conseguir alguna más. Pero de momento... A ver, hay que hacer aquí. 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 Vamos. Vamos. Vale, entiendo. Ahora aquí. A ver si se mantiene. Vale. Y... El lado de lo que hay ahí abajo, hay que tirarse al agua. Hay que tirarse al agua. Entrar por aquí. Vale, soltamos. Ahí está. Para que Eli se monte aquí. Vale, Eli, necesito que... Ya sé. Ponerme sobre el puto palo. Eso es. Venga. Ahí. Venga. Monta para acá. Eso es. Y ahora nos vamos. Vamos. Y nos vamos aquí. Venga, gírala ahora. Vamos. Vamos. Ya lo tienes, ¿no? Cuidado al cifrar esa cosa. Claro. Ahí. Trabajo en equipo. Ahí está. Chocas a cinco. A ver si aquí hay alguna cosita interesante. Pues sí. Vale. Y aquí. Hostia. Es una tumba muy pequeña. He olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? Eli. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? El robot de Sam. ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. La vida así. Es que... ¡Basta! Tienes razón. Lo siento. Algo por aquí. Qué sitio más chulo, tío. Qué sitio más chulo. Pero bueno. Vamos a irnos por aquí. Vayamos a ver a Tommy. Eso es. Vayamos a ver a Tommy. Que es lo realmente importante. Vamos a echar un vistazo por aquí. A ver si hay alguna plantita de estas que nos da pastillitas. ¿Sabéis? Y no vaya a ser que nos lo perdamos por no. Me muero de hambre. Lo sé. Yo también. Salgamos de aquí. Luego buscaremos comida. Voy a disparar a la próxima ardilla. Vale. Tenemos que subir ahí arriba. Y me imagino que por aquí vendremos... Por aquí vendremos ahí. Vale. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Corre. Seguimos. Ahí. Vale. ¿Deberíamos entrar? Vaya. No hay forma de rodearla. Tendremos que atravesarla. Mira, 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 mira. Bien. ¿Alguna más por aquí para mí? No, eh. Observar. Sí. Fedra... Eh... Instalación de seguridad ahora bajo el control de Fedra. Y esto es... El embalse de la presa hidroeléctrica del condado de Jackson. Servicios de parques federales. Propiedad del gobierno. Prohibido el paso a vehículos no autorizados. A ver qué tenemos aquí. Vale. Vale. ¿Y esto qué es? North Teton Red de Energía, Wyoming. Líneas operadas en conexión con la misma en 390 kilómetros. ¿Vale? ¿Algo más por aquí? No. Nada. Por aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Vamos a... Vamos a conocer a Tommy. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Ellie. Haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. Tommy. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un magisterio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María. María. Gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. ¿Y ese peinadito que llevas conmigo? ¿Elivino? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. O sea, vaya arma que lleva ella, tío. Más guay. Bueno, por fin. Parece que estamos un poco a salvo, ¿no? Muy bien. Falsa alarma. Son amigos. Hemos sufrido asaltos. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontraría en Jackson. Todo de volver la vida está central. Conseguimos que funcionara, pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad, John. Vaya. Pero volveremos a hacerla funcionar. No, ¿eh? Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Eh, Tommy, échame una mano por esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. Si quieres, luego podemos ir. Sería genial. Vaya. Mira que guay. Eh, caballín. Gracias, Tommy. Todo bien. Continuemos con la visita. Vamos. ¿Ern? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien. Venga. Ve a casa con tu familia. Un par de horas más. Aguantaré. Vale. Toma. Vale. María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? ¿Qué pasa? Preferiría comer conmigo. Es mi turno, diré yo. Ve con María y come un poco. ¿Qué pasa? Vamos, Eli. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. No pasa nada. Espera la sexta vez que intentan volver a... Aquí nada. Aquí no hay nada. Tengo algo para mí. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no está. ¿Y qué pasa? Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Hostia, una foto de Sara, tío. Estoy. ¿Seguro? Es que he dicho que estoy bien. Pero ¿por qué no la quiere, tío? Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí, vale. Voy a echar un vistazo a ver, chicos. A ver si hay algo por aquí. Aquí es donde soba la peña, pero también hacen sus timbas. Sus timbitas de póker. O sea que... Tampoco están tan malmente. Hombre, cualquier distracción, tío. Tal y como están... Es bienvenida, tío. Porque vamos, vaya tela. A ver. Vamos a ir a mirar por aquí. Aguantame un pelo. Voy a echar un vistazo aquí. Espera un momentito. Mira. Toma. Diez más. Diez pastillitas más. Y aquí hay algo. Algo por aquí. Y lleno. Vale. Diez más. Y poco. Y ya no hay nada. Espera que voy. No sé qué habrás oído, pero deberías ver la ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganado. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo. Maya. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turnos. Incluso hay una verja eléctrica cuando ha afectado el fuego. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como Marlene. ¿Dónde? Ella. Perro. Ese es Buckley. No es un gran perro o guardián. Pero se agradece tenerlo aquí. Buen chico. A ver. Vale. Y aquí más cositas. Esos dos genios devolverán la vida a la central. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? No ha dicho eso. Apuesto un millón de pavos a que funcione. Claro. Que sea. Se prisa. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Capítulo 8. Duración de las pantallas de humo mejorada. Química. Por medio de las técnicas apropiadas se puede mejorar la duración de una pantalla de humo. Bien. Bombas de humo mejoradas. El humo dura 10 segundos más. Qué bueno, tío. Evasión y distracción. Tácticas y equipo. Qué bueno. Tenemos aquí una mesa de trabajo, tío. Vamos con Tommy. Bueno, no sé si aquí hay algo más. En esta mesa. Al lado de este hombre. No. En teoría, no. Vale, voy a ir con este... Con Tommy. Vale, así está bien. Bajadlo. Despacio. Vale, mientras tú... Vale, eso es. Está aquí Tommy. ¿Podemos empezar? Dame un segundo. Vale, debemos empezar. Listo. Adelante, dale. Allá vamos. Hostia puta. Lo logramos, chicos. Buen trabajo, chicos. Que alguien avise a María y le dé la buena noticia. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, es un ladrillo. Nos cojamos el ladrillo. Aquí lo cojamos todo, ¿sabéis? Aquí no dejamos nada. ¿Lo has visto? Ya te digo. Es impresionante. Parece que has perdido dos millones. ¿Hablemos? Vale. Pero déjame que eche un vistazo por aquí. Por si acaso hay algo interesante. Que me esté perdiendo. Mira, aquí hay una sala. Aquí hay una sala. Aquí veo cositas. Este aquí está a cambiar. De momento no. Mira aquí, que guay. Diez más. Aquí no se va a dar nada. Ahí. Giramos. Y esta es de Ryan Oliveiro. 194. Y esta es de Ryan Oliveiro. Buenísimo. Algo más por aquí. Esta tenemos aquí. Podemos cambiarla por esta. Pero paso porque prefiero el machete. Y vamos a ir a la sala de... Vamos a volver arriba. A ver si podemos mejorar. Vamos a llegar. A ver si podemos mejorar esta. Velocidad de recarga son 15 nada más. Lo voy a hacer. Esta sería buenísima. Tenemos 122. La velocidad de recarga está. Velocidad de recarga. Esto estamos con lo mismo de siempre. Aquí no podemos hacer nada. Y aquí... ¿Qué podemos hacer? 20% de cadencia. Yo creo que lo voy a dejar, eh. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Para cuando... Para cuando encontremos el... La 4. La... ¿Cómo se llama? La... 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 La posibilidad de... De hacer... Modificar herramientas de nivel 4. O sea, modificar armas de nivel 4. ¿Sabéis? Aquí ya tenemos ciento y pico... opciones. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Y así nos va a ser más fácil poder darle con todo. Vale, entonces tenemos que hablar con Tommy. Esto ya lo hemos hecho a un vistazo. Pues nada, vamos al lío de Montepío. Vamos a ver, Tommy. Cuéntame. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Eh? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. Bueno, ¿por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a los luciérnagas. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¿Sobreviviste gracias a mí? No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. Hostia. Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí. ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Parádlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué haces, tío? ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Coño! ¡Moripilla! ¡Cachondo! ¡Tomi! ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Toma! ¡Hijoputi! ¡A vero! ¡No, somate! ¡Somate! 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 ¡Champión! ¡En marcha! ¡Vamos a curarnos! Antes de salir ahí... ¡No, somate! ¡No! ¡Oh! ¡Uf! ¿De dónde vas tú, artista? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uf! ¿Veis algo? Los tenemos. ¡Vamos al puente! ¡Tobos! ¡Partidos! ¡Entran en el edificio! A ver... ¡Vamos a por vosotros! ¡Esperad! ¡Han llegado! ¡Eli, escóndete! ¡María! Joder. Hostia, mataba a todos. Corre, vamos. Hostia, esta sí que es buena. Cambiamos. Aguanta, 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 aguanta. Cuidado, te puedes tirarme aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vos a maté! ¡Vamos a apagar con esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vienen muchos, hijoputas! A ver si puedo recargar aquí. ¡Vamos a por ellas! ¡Detrás de ti! ¡Haz lo que sabes! Vamos a ponernos a tope con esto. ¡Ahí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Hostia, tío! ¡Pero mátale! Me cago en la puta que parió. Haz lo que sabes. ¡Vamos! Me voy a curar. Ahí. Quítate ahí. ¡Cuidado! ¡Uf! ¿Alguien ahí? Buena. ¡Mario, joder! ¡Mario! ¡Mario, joder! ¡Mario! Estoy bien. Él ya está conmigo. Escucha. Y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un tío enorme con una escopeta. Más despacio, más despacio. Escucha. ¡Eh, eh! ¿Te han herido? ¡No! Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y con varias cosas que no van a regresar. ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli. Conozco esas carreteras. He estado millones de veces. Ya. Claro. Solo hace falta una. ¡Una cagada! Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. Ah. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya, vamos. Tú. Cómo le pase. Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Ya. Está agradecido. Joder, por menos mal. Llevaría a esa criatura a las lucierdanas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Eli. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Ahí. ¿Ves las huellas? Sí. Vale, pues aguántame. Aguanta, Tommy. Aguanta un pelo, artista. Que lo que vamos a hacer es dejarlo por ahí aquí. Porque hasta aquí fue donde, justo hasta aquí, macho, fue donde tuve que rejugar. O sea, que a partir de ahora también va a ser nuevo para mí. Pero... ¿Cómo se maneja el caballo, tío? Qué maravilla. Vale, pero antes de continuar, como ya os decía antes, lo que vamos a hacer es dejarlo por ahí aquí. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y hasta entonces, para buscar a Eli, como sabéis, os vamos a dar las gracias por haberos pasado y las gracias por haber... por haberos reservado un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también, como siempre, os queremos dejar la recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra. Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas. Abrazos para ellos. Chao a todos.